Bueno, en esta ocasión Tenemos estrenos musicales Pasamos a nuestra amiga Kimberly Así es Nos traen musicita, musicita Así es Sí, Pelado, como te comentábamos al inicio Yo tengo también una página de música Donde difundo independientemente Música peruana Música latina Siempre apoyando a la industria Para que más personas conozcan este tipo de música Y en realidad Yo, bueno, estoy metida en la industria como hace un par de años O un poco más Y he descubierto, o sea, por ir a conciertos gratis He descubierto muchos proyectos de todos los géneros Hay como de salsa, reggaetón, electrónica Hip hop, indie pop Rock, un poco de todo realmente Y me parece bravazo que Este espacio Gracias a Alan me ha llegado este espacio También para compartir más música Y bueno, quiero compartir con ustedes Algunos estrenos musicales que hubieron esta semana De hecho Yo justo Quiero Tenía como varios Tengo un montón de estrenos Y no sé cuál elegir Pero Con respecto a lo gamer Creo que esta banda Aplica A esto A ver, vamos a ver La banda se llama Sunset Es una banda limeña Vamos a Compartir pantalla A ver Es verdad Hablando de bandos de gamers Hay una que era 16 bits, ¿no? Claro Los 16 bits Y sacaron un disco Relacionado totalmente a videojuegos De 16 bits A ver Por ahí se ve Sí, perfectamente A ver, se ve en YouTube Guarda con el copyright No No te preocupes Estamos totalmente Arindados Estamos arindados Entonces Esta canción que estrenaron Hace poco Se llama Sonrisa de Placilina Y los árboles protestan Ponen rostros en sus ramas Hipnotizan con promesas ficticias Hindo risas de plastilina La ciudad se va quemando Con papá, corrupción Voy buscando Voy mirando La ciudad se va quemando Voy mirando Voy buscando Que no haya confusión Y los árboles protestan Y los árboles protestan Ponen rostros en sus ramas Hipnotizan con promesas ficticias Hindo risas de plastilina La ciudad se va quemando Con tanta corrupción Voy buscando Voy mirando La ciudad se va quemando Voy mirando Voy buscando Que no haya confusión Voy buscando Voy mirando La ciudad se va quemando Voy mirando Voy buscando La ciudad se va quemando Voy buscando Voy mirando Voy mirando La ciudad se va quemando Voy buscando Voy mirando La ciudad se va quemando Y en esta canción es Sonrisa de plastilina de Sunset que de hecho ellos son una de las pocas bandas que toca ese género acá en Perú que es el Tweet Pop ¿Tweet Pop? Tweet Pop se llama que es una génera de pop con estos sonidos así como bien dulces, tiernos la voz de la chica y de hecho el mensaje es como bien claro ¿no? de que justo comentaba el compositor que en esta época las campañas políticas del año pasado cuando iban en los micros era como que toda la había una congestión visual ¿no? de ver de ver los parques de ver las avenidas llenas de caras caras de políticos con sonrisas falsas por eso el nombre de Sonrisa de plastilina ¿no? ¿qué te pareció esta canción Pelago? mira me encanta porque suena los grupos de Indie Pop de los fines de los 90 2000 como te comentaba al inicio del podcast yo escucho mucho Indie Pop de hecho con mi esposa también somos mega fans del Indie Pop no escucho bueno yo escucho de todo escucho de cumbia redditón y todo pero particularmente nuestro gusto va bastante por el Indie Pop está genial de verdad yo por ejemplo es bien difícil y qué bueno que tú tengas una iniciativa así pero es bien difícil también seguirle el rastro a grupos nuevos y descubrir cosas ¿no? yo creo que por eso nuestros viejos se quedaron escuchando sus músicas toda la vida porque aún ahora con la tecnología creo que es difícil este seguirle el ritmo no mal que bien Spotify tiene tu aina de radar de novedades y por ahí aunque sea te sueltan las canciones nuevas de tus artistas pero ahí descubrir es bien difícil también oye ese tipo ese solo que suena a la canción bastante tilín tilín ¿no? tilín tilín ese solo tilín ese es por el foto cuando se habla de solo tilín tilín ese es el estilo ¿no? 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 ¿y qué tal las gráficas? las gráficas del video también están bonitas yo escucho un grupo o uno de mis grupos favoritos que sigue vivo hasta hoy es muy antiguo se llama La Casa Azul que me encanta porque su música es demasiado feliz es demasiado feliz parece música para niños pero si escuchas las letras son letras de desamor y odio pero yo siempre escuchaba esta música y yo recuerdo anécdota rapidita pero cuando yo trabajaba en Totus que les decía yo trabajaba en Electro de hecho ¿no? y cuando yo llegaba temprano yo agarré un equipo de música ponía mi música a todo volumen me ponía a limpiar me ponía a trabajar en mi computadora y a veces ponía La Casa Azul y los compañeros de otras áreas decían como ¿qué está escuchando este loco? alguna vez alguien me dijo como jefe esa es música de su hijita de algo así porque no escuchaban la letra no escuchaban la letra y se quedaban con el ritmo que es como el de esta canción que es súper así para el fete para el fete para ti sí, sí tal cual se parece mucho al grupo Pestañas también de los 2000 de acá de Perú Pestañas me agarraste nunca he escuchado Pestañas Pestañas del 2000 2001 más o menos bueno entonces vamos con la siguiente recomendación de KWow Music creo que no había mencionado pero mi página se llama KWow Music el Cherry sígueme en Instagram en Facebook creo que voy a subir las entrevistas porque ahora estoy haciendo más entrevistas en TikTok hay que seguir a Kimberly no, vamos con la siguiente recomendación que viene desde Chile esta banda se llama Farmacos que hace poco estrenaron el videoclip de su nuevo single llamado Tú detrás de todo vamos a escuchar y ver ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Quiero conversar ¿Dónde estás? Tus manos apretándome el pecho Parece que estamos enfermos Te vuelvo a decir Quiero conversar Y nunca estás El fuego está quemando Mis dedos De a poco te voy Descubriendo Porque eres tú Eres tú Detrás de todo Eres tú Eres tú Detrás de mí Desapareceme Derríteme La piel Desármame Otra vez Aquí estoy Acercándome De nuevo Me está dando miedo Tú Tú estabas igual Ya era muy tarde Tú estabas detrás Repitiéndome Tu nombre Yo estaba detrás Y nunca me olvidé De ti Porque eres tú Eres tú Detrás de todo Eres tú Eres tú Detrás de ti Desapareceme Desapareceme Escucho muy chévere El videoclip Bueno no Creo que sí Ya muy Muy raro No sé No lo veo Mucho Mucho trasfondo Con lo que dice la canción Pero la canción De por sí Muy indie El videoclip Ya muy quemado Sí Estaba leyendo Que ese videoclip O bueno Esta canción En sí Trata un poco De El placer De hacerlo incorrecto ¿No? Como que Intentas algo Con una persona Y tienes mucha química Pero sin embargo La otra persona No siente lo mismo Entonces es como Ese amor No correspondido Por ahí De verdad contigo Siempre aprendo Nuevas bandas Creo que eres la persona Con la que más he aprendido De música En esta cuarentena Y porque siempre No te acostumbras A escuchar lo mismo Pues no Escuchar lo mismo Y entras a YouTube A Spotify Y en YouTube El algoritmo Te recomienda cosas Muy parecidas ¿No? Claro Y cosas que a una Le gustan nada más Y tienes amigos Que solamente Te recomiendan Los Beatles Entonces es como Que ya A mí no Yo he encontrado Una buena fórmula Para encontrar Música nueva Yo he encontrado Una buena fórmula Que de hecho Spotify te ayuda en eso ¿No? Como Spotify Te recomienda artistas Y me limita la publicidad Más allá de O sea Más allá de Escucharlo El top 10 De canciones De un artista ¿Sabes qué cosa hice? O ando haciendo Ahora último Cuando descubro Un artista nuevo Busco si tiene algún disco Que sea grabado en vivo Porque normalmente Los artistas En sus conciertos Tocan sus mejores canciones Y el flow también Que le pone El punch Que le pone un artista A una interpretación en vivo Grabada Es muy distinto A lo que escuchas En un audio Entonces Ya me ha pasado O sea Escuchar una canción A un artista Y decir No me pega nada Y escucho un en vivo Y digo Oye man Ya qué chévere es esto Y realmente conectas Como que también pasa al revés De que lo escuchas En su disco De la puta madre Y baja al vivo Y dice Oye no Mejor lo sigue escuchando En Spotify No pero sí Lo que dice el pelado Es muy cierto Y es algo que Que me duele En estas épocas Porque yo voy mucho A conciertos O sea Yo vivo De ir a conciertos gratis O sea No voy porque me pagan Pero es el placer ¿No? Así como tú te metes Tres horas de jugar Este Yo voy al concierto gratis Así no tenga un sol Me voy caminando Hasta barran No mentira Voy caminando Hasta Miraflores O donde sea O cojo mi bicicleta Me voy Me estaciono Y me voy al concierto Y descubro nuevas bandas O también Escucho las bandas en vivo Y como tú dices La música en vivo Es distinto Porque Además de que Meten todo el flow Y todo el punche Que tienen También Como hacen otra Versión ¿No? De repente Ese arreglo Que no pudiste hacer En el estudio Ese arreglo Lo haces en vivo Y es como inédito Ahí para el público ¿No? El otro día Escuché a Pipe Villarán En una entrevista Y él decía Exactamente eso ¿No? Que le preguntaron ¿Qué pareció Es el estudio O el en vivo? Pero él decía Que no estaba No estaba muy decidido Porque las dos cosas Eran chéveses En el estudio En el estudio Puede arreglar cosas Hacer arreglos O trabajar en la mezcla En la edición En el estudio En el en vivo Se puede Se puede explayar más Y interactuar con la gente Cosa que ya Bueno Ahora está En otro contexto Totalmente Y tengo Un último Una última Recomendación De Lovel Es un artista Argentino Que Realmente Vino A vivir a Perú Y acá La está haciendo linda ¿No? O sea De hecho Ha conocido muchas personas Del medio local Tanto músicos Como audiovisuales Y Mi amigo es el que le hace Los videoclips Ahora último Vamos a Compartir pantalla A ver Se llama Lovel La canción Es Todos los que vivimos En Hollywood A ver Hablando Hablando A ver A ver Te dice que algo Te dice que algo no está bien Y que hace tiempo Ya estás Buscando una excusa Para irte O cambiar algo De esta vida Pero el Oscar Pero el Oscar No es Para todos Los que Se levantan Y se mienten Para sobrevivir Hasta cuando Seguirán Diciéndonos que solo hay Una manera de vida Tapando la verdad Con publicidad Hasta cuando Seguirán Logrando que dejemos La vida Por esa mentira De que un poquito más Te va a hacer feliz Y el silencio Se hizo rey Te quitaste Tu disfraz No tienes Tus armas Si te ves Como el rehén De tu ansiedad Esta canción Se llama Todos los que vimos En Hollywood De Lovel Este proyecto Solista Del cantautor Facundo Bugalo Es de Argentina Como te comentaba Que ahora está viviendo Acá en Perú Y en particular Esta canción Habla acerca Del cuestionamiento ¿No? ¿Por qué tenemos Que vivir De esta ruta? O sea ¿Por qué la sociedad Tiene que decirnos Cómo vivir? ¿No? ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal te parece? Soe Me hizo acordar Un montón a Soe ¿Ah, sí? Por ahí Sí Como babasónicos También Muy babasónicos Eso es lo que iba a decir Un dance, ¿no? Oye, pero no vi mucho video De grabar más En imagen O con pantalla No, no sé Porque Hay una parte Donde hace las letras Todos vivimos en Hollywood Yo también pensé Que se había lajeado No, ese es el video Recontra conceptual Sí, por ese momento Pensé que era un jeep Dije que Ahí va a paletar Ahí va a decir De ahí va a ir a movimientos A un pata Hasta cuando seguirán Diciéndonos que solo hay Y la ventana Sin más querida De vida Taparon la verdad Con publicidad Y hasta cuando seguirán Logrando que cambiemos la vida Por esa mentira De que un poquito más Te va a hacer feliz Sabes que no es cierto No es cierto Sabes que no es cierto Este fue Ahora sí El videoclip Oficial De Lobel Todos Todos los que vivimos En Hollywood Todos los que vimos Vimos Bien Vimos Sí, de hecho Este nombre Es el que también Es el nombre también De su primer álbum De estudio Que lo grabó En abril y diciembre Del año pasado Tanto en Argentina Como acá en Perú Suena muy bien ¿Qué tal? Son las recomendaciones De K-Wow Music De Perú, Chile Y Argentina Hoy hemos escuchado Claro Perú, Chile Y Argentina Excelente Excelente Me gustó esa última Bien Bobasónico Bien Miranda también De la voz La voz Me hizo reconocer El vocalista de Miranda Sí Nosotros hemos llegado ya A nuestro final Del podcast Como siempre Vamos a respetar Nuestra pauta No sé cuánto Ni he visto la pauta ¿Verdad? Me había olvidado Que tenía que realizar la pauta Tenemos dos horas creo Sí, no importa Estuve entretenido El podcast Pelado Nosotros ya llegamos A nuestro final De la grabación De verdad Siempre agradecerte Por el tiempo Que nos brindas Sé que estás ocupado Ser padre Ser streamer Ser esposo Tener un podcast Ser papá Qué bárbaro tío Tener Patreon Vamos a No lo recomiendo No lo recomiendo Yo que Es estresante Me reconforta saber Yo quiero Yo quiero La vida El pelo gamer Así Es para cerrar Lo que Lo que dices ahorita Yo creo que uno Siempre De joven De chivolo Siempre ansía crecer Siempre ansía trabajar Tener sus cosas Este Pero yo siempre Recuerdo y digo Que yo nunca he sido Más feliz Que cuando era Cajero En McDonald's Y ganaba 500 soles al mes Bro Ahora te vas Matata Bro Este Sin preocupaciones Sin nada Tranquilo Harto hueveo ¿No? Jugando nomás Sí Todo quiere Por eso Más sin sueño Este es el problema Creo que todos Hemos trabajado En servicio al cliente En algún momento ¿No? Esto es un call center Creo que es Lo más indigno Que le puede pasar Yo era heladera En Pinkberry Ah ¿También? Heladera No te imagino Ahí Adel ¿Qué tal Trabajamos Sí Estás en tu chambita Así de ese encuentro Sí Manito Pero He trabajado En Estados Unidos Alucina De servicio De hecho Te tratan Un poco mejor Pero igual Es el servicio Que se saca Jero Debes haber ganado Bueno Has ganado Más que nosotros Es así Hijo La hora Mira ese estudio Que tiene atrás Ni el pelón El pelón El pelón Mira ese estudio Por ahora Lo primero que vi Alan Alan ¿Has trabajado en servicio Al cliente? En servicio al cliente No 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 he trabajado Alan ¿Has trabajado? Te pregunto ¿Ha trabajado alguna vez? Digo de likes nomás Como de comentarios De los haters Alan ha pasado meses En una cueva En Cerro del Pasco Prácticamente Yo creo que tuve suerte Les digo la verdad Que no debería ser parte Del podcast Pero tuve suerte Porque cuando yo estaba En la universidad Mi profesor El que justo Era de prácticas En ese momento Lo eligieron Como director general De una oficina Del Ministerio de Relaciones Exteriores Y ni bien lo eligieron Dijo Chicos Prácticas para todos No hicimos nada O sea Yo era De los pocos alumnos Que había en mi facultad Que entramos con terno En el quinto año Y no porque Por ficho Sino porque venía de chambear Y pagaban Pero la mayoría Buscaban ese tipo de prácticas Y a la justa Ni pasaje Te daban Y te sentías Pichazo Con 500 soles Eras Pero el más ficho De la universidad Pero puta La gente te miraba Hoy eso Vengo de trabajar Soy práctica Ahora vengo a la clase Y la clase Era el mismo jefe O sea Por eso Por eso Al toque Empalmé con la carrera Desde las prácticas Y no tuve esa Estaba separado Claro Pues suerte Todo el salón Todo el salón Lo metieron Hacer la práctica Y todos tenían sueldo Acabó el año Y ya se acabó la chamba Pero como que Ya ya pasó un currículum Bueno pues No hay ninguna En tu primera chamba Pero bueno Será por otro podcast Para mí Nosotros tenemos aquí Una tradición Y es tomarnos Un screenshot Del recuerdo También Así que Pelado Ya no se llama foto Tomarnos un pantallazo De recuerdo Claro Así que Pelado A ver chicos Hagan su pose favorita Con mi Charmander Con mi Charmander A ver Ahí está Qué buena taza Yo con Poli Con Miki A ver Vamos con Tres Dos Uno Listo chicos Salió una foto Taza Gracias por este Porca Gracias por acompañarnos Otra más No Ustedes Una foto loca Una más Una más Para Ya chicos Mostrando la pelada Vamos A ver todos Tres Dos A ver Qué vas a sacar ahí tío Un play No tengo nada Vamos En tres Dos Uno Venga Espero que tengamos Un like Con esta foto Y podamos ingresar A Patreon Un like Yo pongo el like Yo pongo el like Y ingresamos al Facebook Yo pongo el like Pelado Muchas gracias Te vamos a pedir más consejos De cómo ganar plata En internet Un gustazo A ustedes Cuando quieran chicos Gracias por la invitación Un gustazo pelado Lo máximo Gracias por haber Lo disfrutado mucho Cuídense mucho Pelado Pelado Por si acaso no te vayas todavía Porque este es parte De nuestro show grabado Ya nos ha pasado Con todos los invitados Que le decimos Chao Y se van realmente No Es parte del show Nada más Estamos despidiendo De la grabación Nada más Han revelado Que se sigue aquí Hagamos la cita Que le decimos Chao Nada más Chao 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 Chao